¿Cómo vamos en el Internet para todos? Es un compromiso que hicimos y vamos avanzando. No ha sido un asunto fácil porque la tecnología, aunque pueda parecer extraño, no está al alcance de todos. El avance tecnológico en todo lo que tiene que ver con comunicación está más enfocado a lo bélico en el mundo. En eso sí, hay mucho avance. Pero en lo que tiene que ver con la comunicación entre las personas, hay un retraso. Hay países en donde no tienen posibilidad de comunicarse y es fibra óptica, antenas, satélites, pero tampoco el desarrollo de los satélites ha tenido avances importantes en lo que tiene que ver con la comunicación. Se da el caso que se tiene telefonía satelital, pero si está nublado, ya no hay manera de comunicarse. Hay que recorrer antenas y eso es lo que se está haciendo. Alguien podría imaginar, a ver, contratamos un satélite que bañe, que encienda todo nuestro territorio y que así tengamos comunicación, porque la comunicación es en sí misma una revolución, es un avance importantísimo. ¿Cómo es posible que no tengamos señal de internet o de telefonía celular en algunos lugares? No hay forma de hablar por teléfono. Desde luego, esto se complicaba más porque no era rentable para las empresas dar servicio en las comunidades apartadas. ¿Dónde se tiene internet? Pues en las ciudades. En los pueblos, no. A veces ni en las cabeceras municipales. O sólo en la cabecera, pero sale uno de la cabecera municipal y ya no hay señal. Incluso hay cabeceras municipales donde no se puede hablar por teléfono, por celular. Entonces, hemos estado haciendo un esfuerzo de años, invirtiendo, avanzando en este propósito de garantizar el internet para todos. y ya vamos avanzando. Sin embargo, aunque ya se tiene la infraestructura, van a ver ahora cuántas antenas se tienen en todo el país, hasta en los pueblos más apartados, es importante que se sepa cómo utilizar esa infraestructura, cómo poder tener una tarjeta para usar el teléfono y el internet. Y eso es lo que se va a explicar. Y lo vamos a estar haciendo periódicamente, con frecuencia, para que todo mundo sepa cómo puede tener posibilidad de obtener estas tarjetas y comunicación, utilizar el servicio, porque se puede tener la infraestructura, ya se tiene la infraestructura, para que se puedan conectar alrededor del 94 por ciento de la población del país con todos los prestadores de servicio. Sin embargo, no se puede hablar de que el 94 por ciento de la población tenga internet. existe la infraestructura, pero se requiere la conectividad, el que se lleve a la práctica la forma de comunicarnos. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver también un tema muy importante que tiene que ver con derechos humanos, que es la búsqueda de personas desaparecidas. tomamos la decisión hace algún tiempo de que todo el gobierno íbamos a llevar a cabo una acción para buscar a personas consideradas desaparecidas. y hemos avanzado bastante y le queremos dar ahora la información a ustedes y a la gente que nos está viendo y escuchando. Que conozcan el trabajo que se está haciendo. Y por último, vamos a informar sobre el salvamento arqueológico, que es también algo muy importante que se está llevando a cabo en todo el país, pero sobre todo en el sureste. Son los tres temas y luego abrimos para preguntas. Entonces, empezamos con internet. con internet. Gracias.